Esta es la historia de dos amigos y una mierda de juego Que un día se encuentran en un mundo llamado Resistance ¡Ah, qué bueno! ¡Hijo de puta! Te voy a rajar cuando te vea ¡Ah, puto biohazard! ¡Es igual! ¿Cómo te lo has comido? ¡Lolazo! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, van follado por detrás! Sí, ya lo he visto Ahí hay uno ¡Ah, ya no! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué what the fuck? ¡Oh, lol! La gaza de un poco ¿Dónde estás, cabrón? Estudio el dron ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¡Toma! Tengo un Predator ¡No, pecador! ¡Quita, coño! ¿Cómo, cómo me...? Es que presiento que me va a dar a mí el Predator, ¿eh? ¡Hola, tío! ¡Con las duales! ¡Qué asco! ¡Upa! ¡No quería rajar! ¡Para allá que va! ¡Mec! No, me he follado al The Wolf ¿Dónde estás, cerdo? ¡Ja, ja! ¿Tú lo oyes, mi tubo? ¡Hombre! Soy el único que va a tubos, tío Mira, el The Wolf se ha mosqueado ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dejo de puta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú te rías así! ¡Hombre, que me río yo! ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! ¡No! ¡ Значит, otra vez! me saco el repper no hostia que bueno esta te la saco en el youtube debo dar panor hijo de puta hay como me des menos mal que voy a estar en la casilla todo el rato ah party hard ahhh es que me tengo la acción ah que bueno esta la saco en el youtube si yo estoy grabando tío desde que me mataste por primera vez a tu voz no jodas que estas grabando si por eso me va lag tío cogemelo que te rajo el critical ese ese suña esta noche conmigo macho ehh ehh ahhh ahhh te raje eres un fullero tío ehh hostia que no espérate tu espérate eh tu espera acabaste meter la gota de colmo el vaso polla se me nagre vale ya te veo asómate a la ventana mierda ah allá voy eh estabas aquí antes ehh uff no 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 y el criticar otra vez ay que un buen uff uff coño un predator predator free donde estas codalfa ven que te tengo amor estoy donde esta paquete ay 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 que bueno dios como te enchufe eh si si pero bueno esta bien ah cogemelo ¡Otro! ¡Hala, qué buena que ha sido! ¡Vaya partidaza! ¿Cómo te colé, eh? ¡12 a tubos, tío! ¡12 a tubos! ¿Cómo te la colé ahí, ese arrojadizo, eh? ¡Jodíote! Bueno, bueno, pero los tres tubazos que te he pegado... ¡Bah! Eso, grabalo, mándamela Es que, tío... ¡Ay, Dios! Esto lo subiré el sábado, seguramente ¡Ay, Dios!